Esta es la situación en este momento en Unicentro. Ha caído una parte del techo. Aquí está el tiempo mirando qué fue lo que ocurrió. Hay varias personas que están trabajando. Se cayó una parte del techo. En este momento le están pidiendo a las personas que mantengan la calma cayó una parte importante, unos 30, 40 metros. Una situación muy crítica. En un momento en que por la hora había muchas personas comprando y personas que estaban paseando. Aquí ya vienen los guardias. Fue un estruendo muy fuerte. Las personas salieron a correr. No se sabía en un principio qué era lo que ocurría. Pero después se confirmó que es una parte del techo de este sector de Unicentro. ¡Suscríbete al canal!